Por haber vuelvo a Shadowflame, por ejemplo. O turno 9, Girti Rat. Es el mismo, creo. No. Pero contesto ya. Me quedo Lucy. Y el resto nada. No. Mano difícil. Mano más difícil. Si es un agro tampoco tenemos reino turno 6. Es una mía. Tap. Gol. Es una mía. Bueno, pero ambas junde mucho. Vale, esto cunde bastante. Jade Lining es lo que nos jode. El resto lo tiene bastante jodido. Bueno, no está tan mal. Y nos da un buen dimombrado aquí. Ahí está. Sí. Tap también. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Paz. ¿Por qué? No está mal esto. Tenía el frito ahí con alguien. Ah, Hellfire y Shadow World. Sí. Hellfire, Shadow World y Us. ¿Y me da? Sí. Ah, claro, sí, sí. Está todo reducido. No, no, no. Está presente igual. Sí, está presente. Sí, está presente. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vista, la barbón Alex a la cara que yo creo Hey, con mis dos huevazos Hombre, ya gasto un Hex Hombre, podemos hacer Twilight Drake Town Brand Twilight Drake Y 4-5 A mi ese me gustó más, creo Si Porque eso puede ser que baite Causa un 5, no, si Esto puede ser, este Draco puede ser que baite El segundo Hex Si lo tiene 5-1 El segundo El segundo Mejor que habéis salido, si Y a confiar Tiene el segundo hex, que cabrón Tenía devolve y segundo hex Pero se tiene que curar Avisa al Shadowflame Pues si no tiene más towns, ni se cura Tengo Lizard Sí, es lo mejor esto, ¿no? Sí, no creo No, no creo No, no creo No, no creo Es Lizard esto Sí, porque es este 6, este 6-12 con el Soulfire rematado No, no creo No, no creo No, no creo Que el hacerles out skill y ganarles ¿No? ¿Qué bichos suele tener Rida en la mano inicial? Algo de hadd y le jodes el jade pero no tengo twisting nether, como le baje un como te baje un aunque le baje brown o algo así tampoco tengo respuesta si uno haciendo war es bastante desastre con esto bueno ¿cuánto queda parando 2? no, 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 mucho ¿en serio? casi bajamos al 4 esta es de las manos que dices guau, ¿cómo cunde? ¿qué no? ¿no te miras todo el campo? ¿y si? me parece que va a hacer la partida va a hacer honor a su nombre la partida madre mía madre mía joder se va a volver viejo este pander se va a volver viejo hasta que lo mate hasta turno 6 joder pero que mierda metes un pander para hacer eso sí, pero tampoco ¿qué le voy a tirar turno 2? nada imagínate que tienes una corrupción pero tengo que jugar esto por si lo ves a doble o algo o algo o algo o algo o algo así innervate no, auris sí, bueno era eso lo que tenía para turno 2 pero eso es lo que jugó por si eras un azó me va a rusear la cara una jada de druid confirmamos es que tampoco tengo nada turno 2 creo que robé las peores cartas literalmente de toda la baraja mira ya, todas eran mejores mira incluso Mountain Giant en plan solo Abyssal es peor que estas todas estas claro, es que lo malo es que ya le dejas el Nauris vaya pero a lo mejor bueno, no es que Liroy era demasiado mal si tiene Nauris pues ya la mamamos a ver si yo tampoco vale, ahora ya tenemos el Shifu Soul no, ahora tengo que tirar Rey, ¿no? pues que ya vas a dejar otro turno de Brand Josh, pero ¿cómo le voy a tirar Shifu Soul a un Fandle contra una Jade? pues pues hasta ahora no eres a Cobald casi no tires Nauris no tires Nauris no tires Nauris pero con qué me lo trae con eso no me estoy no creo que se va a estar contento este resultado hombre, no tiro Nauris ni te pensaste yo llevo buscando bichos igual Moco Pagor Overwhelming y Shadow Flame sabes, es que yo le quería porque no ganamos la partida si hacemos eso que es una puta Jade sabes, ¿cómo vas a gastar Shadow Flame contra un puto Fandle contra una Jade? pierdes al momento, Dani esto es una Jade no es una Agro Shaman ¿entiendes? es el único limpiar pero es que Fandle el tío es que si lo dejas tantos turnos te va a ganar el sol pero es el único limpiar de toda la baraja ahora sí que hay que hacerlo y uno que falta esto no esconde más ya tú lo siente Alex después esto tú imagínate que llego a hacer el turno anterior a eso es GG absoluto pues ahora Alex a la cabezota voy tradeando vale rip ves, es que es el único limpiar de toda la baraja el único limpiar de toda la baraja tienes que tenerlo super en cuenta eso sabes el único limpiar que puta presión chaval no, pero es que llega a tener Nourish y nos ganaba la partida ya, pero hay que jugar a los alts en plan, claro que ganan la partida pero cuando se lo pudimos limpiar ya era después de eso y aparte no puede sabes es mejor que tire Nourish que gastar el P.O. Shadow Flame con P.O. te jodes el combo y te jodes el limpiar es que a lo mejor hacer ahí su thumb era la jugada para perder dos turnos después en vez de ese no, porque yo creo que si haces thumb son 15 vidas lo obligas a te la derrotar la puta mesa casi va a gastar el boost baneo el botajos ¿por qué? ¿por qué? por spamear puntos suspensivos no se admite gente negativa no, por poner un taco fijo no, se me dijo nada estos son los mensajes que te banean y si spameas la misma letra mucho te banean me han baneado un magnativo me han baneado me han baneado con Draco aquí te va a hacer Eldor y te va a te va a te va a ¿qué más da? salve jugada de curva no es tanto hijo ¿Tú lo hacéis? Oh, sí, ¿no? ¿Cuántas de arco contra el cual hay más cosas? ¿Cuántas de arco contra el cual se le hagan? ¿Cuántas de arco contra el cual se le hagan? Tengo que pillar muy rápido, vamos a apagar a una vez, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 es 10 y no puedo estapear no, pero tenia Slytherl y ahora tambien ah claro que es por 5 los 4 tics de Tauris algunos l nope ин m 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 ¡Gracias!